Muchos trabajadores y jóvenes que por algún motivo abandonaron sus estudios han provocado que la preparatoria abierta sea un método recurrente en estos tiempos porque la mayoría de los trabajadores se están viendo obligados a culminar su preparación escolar debido a que por decreto la preparatoria ya es una obligación y una manera de terminar este nivel educativo sin descuidar el trabajo es tomando este sistema que es garantizado y certificado por la Secretaría de Educación Pública. Los jóvenes también prefieren estudiar la preparatoria abierta en la isla porque están menos tiempo encerrados en un aula o salón obteniendo los mismos resultados. Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente, las circunstancias personales de la gente varían mucho, entonces hay un número enorme de mexicanos que tienen entre 16 y 21 años y que no han tenido opción de sacarse la prepa escolarizada, que son 7 horas por día lo que tienes que estar allí, 5, 6, 7 horas. Entonces ahora el gobierno desde hace mucho tiempo abrió otras opciones. Ahora hay un bachillerato que hace los exámenes en línea y que te da resultados inmediatos y que con solo 3 horas que vengas, 3 días a la semana que vengas, puedes sacarte la prepa hasta en un año y es un documento de validez oficial. ¿Qué te permite eso? Que si has sido papá joven como pasa o has sido mamá joven, eso te permite poder cuidar de tus hijos, poder trabajar, poder estudiar. Es que muchas veces el sistema oficial estandarizado no encaja para todo el mundo. Claro, es que piensa que la preparatoria ya por decreto presidencial va a ser obligatoria, entonces es una forma de elevar también el promedio del país. Se han hecho estudios que dicen que cuando un país tiene unos niveles educativos más altos, el PIB mejora, es decir, porque realmente la gente empieza a tener otro tipo de trabajos, se especializa más, llega más a la universidad. Y aquí, por ejemplo, lo que pasa es que realmente hay muchos jóvenes que se pueden a trabajar muy temprano y luego se encuentran que a lo mejor tienen 22 años y tienen hasta tercero de prepa y lo dejaron colgando. Entonces por eso el gobierno sacó una opción nueva y esa opción lo que hace es que te permite trabajar, estudiar y sacarte la prepa. Sí, sí, son de bachilleros, son completamente oficiales, es como el Ceneval. Lo que pasa es que cada país viendo más o menos la estructura y el tipo haciendo estudios sociológicos se dan cuenta de cuáles son las necesidades del país y aquí se dieron cuenta de que realmente hay un abandono escolar a partir de los 15 años tremendo. Y en Cozumel también se nota mucho, quizás por el turismo, muchos se sienten atraídos por el trabajo, el dinero y entonces, pero claro, la prepa es esencial. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.